La escuché gritando, sacada sobre el final, diciendo ¡Esos mamarrachos que dicen que la casta tiene miedo! Cristina, estás nerviosa, mirate. Esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo, ¿de qué tiene miedo si nunca te pasó nada, hermano? ¿Qué me venís a joder? La vi nerviosa, la vi asustada, la vi jodida, la vi complicada. Relato, más relato, más relato, más apropiación de derechos humanos, más autoritarismo, más censura, más corrupción. Eso es kirchnerismo al palo, esos son ustedes. Y nosotros ya no les tenemos más miedo. La que tiene miedo sos vos y toda esa gente que se queda sin laburo. Y que muchos pueden ir en cana, hoy los veías. Claro, ¿cómo no van a pedir que te quedes y que seas presidente 20 a 23 si no tienen de qué vivir si vos te vas? Esto es kirchnerismo al palo. Hoy fue el gran show de La Mechera. Habló de Milley de Cavallo y habló como de los que tienen ojitos azules, uno que es pelado y el otro que tiene mucho pelo. Bueno, esto fue, esto es la charla magistral de Cristina Fernández de Kirchner. Dejá de ser tan cínica, querida. Me lo tomo con humor y después es una tragedia lo que vos dejaste en este país. Una tragedia. Una tragedia dejaste y seguís haciendo te-te-te, te-te-te. ¿Quién sos? ¿Quiénes son? Así, ¿quiénes son? Nos hicieron pelota a este país y siguen dando cátedra. ¿Clases magistrales de qué? De cinismo, sinvergüenza, chorros, corruptos. Ustedes que quieren que ahorremos en pesos. La rosadita, contaban los dólares. Los bolsos de López en el convento eran dólares, no eran pesos. Las cajas de seguridad con cinco palos. Por favor, por favor. Tienen un montón de guita, de guita, de verdes, chorros y corruptos. Y nos dan clases a nosotros. Vamos a votar a quien se nos dé el reverendo, el reverendo. ¿Quién sos vos para decirnos que hay que votar a uno, hay que votar a otro? Si es Patricia, si es Milei, si es Larreta, si es quien sea. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Hicieron todo mal ustedes. Igualmente advierte, advierte y toma agua. Yo ya di todo lo que pude, dice. Yo ya di todo lo que pude. Si no nos des más. Para darnos lo que nos diste, ya está. No queremos más nada con ustedes.